Pues vamos a comenzar con la presentación de Modernizing Traditional Application with Docker de Pablo Chico de Guzmán. Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Bueno, antes de nada, una pequeña presentación. Soy Pablo Chico de Guzmán. Ahí tenéis mi email y mi Twitter. Para cualquier tipo de duda que tengáis con Docker, solo intentad responder todo lo que pueda. Y bueno, pues un poco a lo que me dedico. Llevo tres años casi trabajando en Docker y principalmente lo que hago en Docker es el desarrollo y el mantenimiento de Docker Hub y Docker Cloud. Y también me trato de involucrar en el desarrollo de POCs para herramientas open source que luego vamos a aplicar en las soluciones SAS que tenemos. Bueno, eso en lo profesional y en lo personal, pues hace unas semanitas he sido padre de ese pequeño demonio que hay ahí, que no se calla. Muchas gracias. No se calla ni para la foto, como podéis ver. Así que nada, conozco ahora el mundo este de los llantos, los vómitos y todo este tipo de cosas. Así que nada, para los que sois padres espero que entendáis que si, bueno, si desfallezco a mitad de presentación es porque llevo un tiempo sin dormir. Y para los que no sois padres, pues no os preocupéis porque no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de otra cosa. Bueno, lo primero que quería hablar es un poco a día de hoy lo que consideramos el escenario ideal para hacer desarrollo y deployment de aplicaciones. Yo creo que aquí todo el mundo más o menos conocerá Docker y lo utilizará más o menos, pero yo creo que todo el mundo lo conocerá y sabrá para qué sirve. Entonces, yo creo que más o menos habrá un consenso en que el sueño que tenemos todos de cómo hacer desarrollo y deployment de aplicaciones, pues se basa en microservicios, en probablemente tener una herramienta de gestión de clúster para lanzar aplicaciones en un escenario multihost. Probablemente tengamos la idea de que estos microservicios tienen que ser estables y que se puedan autoescalar de la manera más flexible posible y todo este tipo de cosas que estamos acostumbrados a hablar en el mundo DevOps. La realidad es que a lo mejor sí que tenemos algunas aplicaciones que se adaptan a esto, pero sobre todo si trabajamos en una empresa grande, normalmente esto es un escenario bastante idílico y cuanto más nos acerquemos a ello mejor, pero muchas veces no todas nuestras aplicaciones están en este estado de desarrollo y de gestión. Entonces, lo que vengo a hablar en esta charla es precisamente que esta es la manera idílica de trabajar con Docker y de hacer deployment, pero no hace falta llegar a este punto para obtener muchísimas ventajas del mundo de Docker y de los contenedores. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos tener una arquitectura basada en microservicios, donde básicamente cada contenedor se encarga de una función muy pequeñita, incluso de un endpoint solo de nuestra API, por ejemplo, pero también podemos tener un contenedor Docker corriendo una aplicación monolítica. Y aunque no va a ser tan flexible y no vamos a tener tantas ventajas como si solo corremos un proceso muy pequeñito dentro del contenedor, vamos a seguir teniendo otras muchas ventajas que podemos ir incorporando en nuestro ciclo de desarrollo y poco a poco ir avanzando hacia este escenario o no, o simplemente quedarnos con ese contenedor grandote, corriendo una aplicación muy gorda con muchos procesos dentro de él, pero incluso en ese escenario vamos a tener muchas ventajas. Y es un poco lo que quiero hablar hoy. Ese escenario donde tenemos una aplicación legacy monolítica enorme, daros motivos para meterla por lo menos dentro de un contenedor, aunque sea sin cambiar el código ni cambiar nada. Muchos de estos motivos, bueno, ya los conoceréis, pero los voy a ir un poco especializando en este caso, de aplicaciones legacy. El primero es que una vez que yo tengo mi aplicación enorme dentro de un contenedor Docker, esa aplicación va a correr en cualquier tipo de infraestructura, ya sea en una Raspberry, bueno, si le da la memoria y la CPU, ya sea en un mainframe, pero voy a tener una imagen de Docker que en cualquier infraestructura donde tenga Docker instalado, pues voy a ser capaz de correr esa aplicación. O sea, que ya me va a ser mucho más fácil moverla de si la tengo corriendo en un host que tengo ahí parado desde hace tiempo y que no quiero tocar, me va a ser mucho más fácil ir moviéndola en distinta infraestructura o distintos cloud providers o lo que sea. La siguiente ventaja es que me va a dar igual el sistema operativo, me va a dar igual que sea Windows, que sea Debian, que sea Red Hat. Yo voy a tener mi imagen corriendo en un contenedor y este contenedor lo voy a poder ejecutar con un simple comando en cualquier tipo de sistema operativo. ¿Qué voy consiguiendo con esto? Pues voy consiguiendo eliminarme mucho scripting, incluso tareas manuales que muchas veces siguen estando por ahí, para gestionar este tipo de aplicaciones. Me estoy quitando scripting para ajustarlo a distinta infraestructura y me estoy quitando scripting para ajustarlo a distintos sistemas operativos y distribuciones. Además, hay una razón de coste en cuanto a la utilización de recursos. Cuando queremos correr varias aplicaciones en una misma infraestructura, en un mismo servidor, pues bueno, la manera tradicional es utilizar máquinas abstractas, que como todos sabemos, pues tienen un overge de asociado. Y los experimentos y el feedback que recibimos nosotros de usuarios nos dice que más o menos la comparación entre máquinas virtuales y contenedores es que en la misma infraestructura podemos correr como cinco veces más contenedores. Eso es dinero para la empresa y aparte es mucho más fácil de gestionar. Hay otro coste que se ahorra y es que cuando tenemos una infraestructura basada en contenedores en lugar de máquinas virtuales, las licencias se pagan por host y no por máquina virtuales. Es decir, en Windows yo puedo tener 40 contenedores en un mismo host y solamente estoy pagando una licencia de Windows porque estoy corriendo en un solo host. Si esto fueran máquinas virtuales, por cada una de ellas tendría que estar pagando una licencia de Windows. Así que es otro motivo para ahorrar dinero. Lo siguiente es que, bueno, toda la manera en la que despliego, o sea, hemos dicho que somos independientes de infraestructura, del sistema operativo, pero también somos independientes de la aplicación que queremos gestionar. Una vez que yo tengo mi aplicación dentro de un Dockerfile, la manera de crear un contenedor que corra este código va a ser la misma, ya sea para mi aplicación Django, para mi aplicación Windows o para lanzar un broker de RapidMQ. Entonces, toda esta idea de ir uniformando la manera de gestionar una aplicación, tanto a nivel de infraestructura como de sistema operativo como de aplicación, desde el punto de vista del ingeniero, básicamente estoy eliminando líneas de código de mi sistema que son quebraderos de cabeza a porrillo, pero también tiene otro tipo de implicaciones. Por ejemplo, cuando una persona entra en un nuevo equipo o una nueva contratación, todos estos procesos son estándares entre las distintas aplicaciones y la curva de emprendizaje es mucho menor. Entonces, por ejemplo, si una persona cambia de equipo dentro de la empresa, pues vemos que la misma manera que hace desarrollo en local, que hace el deployment en staging o en producción, es exactamente igual que la que estaba utilizando antes. Entonces, digamos que empieza a hacer desarrollo muchísimo antes. Además de eso, permite hacer una división más horizontal de las responsabilidades dentro del equipo de ingeniería, que no digo que sea idílico, pero siempre es una opción. Por ejemplo, a este nivel, para la gente de operaciones, le da igual estar gestionando una aplicación Django o una aplicación Java o el código que hay dentro de ella para ello. Para el equipo de operaciones, simplemente están gestionando contenedores en un clúster de Docker, ya sea con Swann o con Kubernetes. Y esto permite que muchísimos de los problemas que aparecen en producción, para ellos, sin tener ni idea de la lógica que está corriendo dentro de ese contenedor, pues son capaces de solucionar problemas en producción. Ya sea porque un contenedor se queda colgado, o problemas en un host o de red o lo que sea. Entonces, digamos que esa estandarización de los procesos nos permite automatización, nos permite esta división más horizontal y también nos permite, pues eso, que la curva de aprendizaje de la gente cuando entra en un proyecto sea mucho menor. Bueno, toda esa estandarización de los procesos aplica también al desarrollo en local. Yo puedo tener una aplicación Legacy que para ejecutarla en local requiere de un montón de instalación de dependencias y librerías y que es muy complejo. Si yo soy capaz de meter esa aplicación de Legacy dentro de un contenedor, pues cualquier desarrollador en local lo único que va a tener que hacer es levantar el contenedor de esa imagen y ya la tiene corriendo. Lo único que tiene que hacer es instalar Docker. Cuando hablo de esa aplicación de Legacy también hablo de dependencias externas. Si mi aplicación de Legacy necesita una base de datos, pues yo en local lanzo un contenedor con mi base de datos, lanzo otro contenedor con mi aplicación de Legacy y ya tengo mi entorno de desarrollo local funcionando. Y aplica todo esto al proceso de deployment e integración desde el entorno local de desarrollo hasta producción. Es decir, cuando yo estoy trabajando en un nuevo branch, en una nueva feature, pues podemos estar utilizando GitHub para ir haciendo los commits del código y, por ejemplo, en una pull request que mandemos, vamos a ser capaces de construir la imagen que hay asociada a esa pull request, testear esa imagen para ese branch y esa misma imagen, que ya está empaquetada como una imagen de Docker, en la que estoy testeando es la que estoy baleando y es la que me aseguro que voy a lanzar en producción. Es decir, todo el proceso desde que yo desarrollo en local hasta que la imagen llegue a producción es inmutable y es portable. Es decir, si me está funcionando aquí y ya ha pasado los test, ese mismo código exactamente igual con la misma instalación es el que corro en producción. Esto soluciona muchos problemas como lo de que funciona mi máquina, que tantos problemas de cabeza da, que luego en producción falla y se le acusa al desarrollador de que ha fallado y dice, pues sí, a mí me funcionaba y aquí qué ha pasado, es tu culpa, no es mi culpa, yo no tengo nada que ver. Entonces, simplemente metiendo mi aplicación Legacy dentro de un contenedor voy a tener estas ventajas. ¿Vale? Y no solamente eso, es que una vez que yo tenga mi aplicación corriendo en un contenedor, pues hay otro tipo de herramientas que existen en la comunidad Docker de las que voy a poder hacer uso. Pues, por ejemplo, podemos firmar estas imágenes de tal manera que yo sé qué desarrollador ha hecho esa imagen y me voy a asegurar de que nadie va a cambiar esa imagen según voy haciendo la distribución de la imagen en los distintos entornos. ¿Vale? Y también hay otras herramientas como scanning de las imágenes de Docker que nos va a decir si tiene vulnerabilidades a nivel de sistema operativo o si tiene dependencias anticuadas que hay que reinstalar. Esto es mi aplicación Legacy de toda la vida. No necesito hacer nada. Simplemente consiguiendo meterla en un contenedor voy a poder hacer uso de este tipo de herramientas. Y bueno, esos son un poco los motivos técnicos de por qué interesa meter una aplicación Legacy dentro de un contenedor. Luego hay otro tipo de motivos que a veces son más poderosos. Que son, por ejemplo, el Momentum que tiene Docker. Docker es una tecnología que ya lleva cuatro años siendo usada muy ampliamente. A día de hoy las estadísticas que manejamos en Docker y que probablemente no sean todos los hosts que hay porque muchas veces estamos hablando de entornos privados que no tenemos acceso a las estadísticas, pero a día de hoy nuestras estadísticas dicen que hay 21 millones de servidores corriendo Docker en el mundo. En estos servidores se han hecho 24.000 millones de pools de imágenes de Docker. Y aquí ya estamos contando solamente los pools que se hacen en Docker Hub. Luego en registros privados, pues muchísimos más. Y muy importante, la tasa de crecimiento en los trabajos que piden Docker como un requisito ha incrementado en el último año un 70.000%. O sea, que digamos que estos son números que nos muestran que Docker no es una tecnología que vaya a estar de paso, sino que probablemente esté para quedarse por mucho tiempo. Y esta transparencia da también una imagen de eso. Esto es todo el ecosistema que hay en torno a Docker. No voy a entrar mucho aquí en detalle porque nos podemos pasar toda la mañana. Pero hay todo tipo de empresas, tanto las grandes y clásicas de toda la vida como startups, que se dedican a hacer integraciones con Docker a distintos niveles. A nivel de desarrollo, de deployment, de gestión de monitorización, de lanzamiento de distancias en el cloud, todo. O sea, que es una tecnología que una de sus fuertes es que es open source y tiene unas APIs muy bien definidas y entonces permite todo este tipo de interacciones. Entonces, bueno, todo esto es muy bonito, pero la situación era esa, que yo tenía una aplicación legacy y bueno, esta aplicación legacy realmente puede ser cualquier tipo de tecnología. Puede estar utilizando una tecnología muy antigua, puede tener un deployment muy complejo, incluso manual en algunos momentos. No tiene nada que ver con las distintas aplicaciones de legacy que tengo en mi compañía y probablemente habrá casos donde no tengan idea de las dependencias que tiene. Puede que la gente que la desarrolló en su día ya no esté en la empresa o puede que lleven años sin trabajar en esta aplicación y ya no se acuerden de los detalles de cómo funcionaba. Entonces, tenemos ahí un problema un poco de desconocimiento que lo que hace es que da miedo tocar ahí, porque lleva muchos años parados o meses parados y da un poco de miedo tocar ahí. Y las consecuencias de ese tipo de aplicaciones son muy importantes para las empresas, porque primero, como hemos visto al principio, hacemos un uso ineficiente de la infraestructura que tenemos. Para mí el más importante es este, es que tenemos recursos de ingenieros, que al final es el valor principal de una empresa, por lo menos es la tendencia que lleva, al final todas las empresas grandes de alguna manera tendrán que desarrollar software en el futuro. Y entonces estamos haciendo un uso mínimo de los recursos de ingeniería que tenemos, porque lo estamos metiendo a hacer tareas que muchas veces son hasta manuales. Y la consecuencia de todo eso es que en media se dice que en este tipo de aplicaciones el 80% de los recursos se dedica a mantenimiento y el 20% de los recursos a innovación. Así en media. Habrá casos peores y mejores. Pero esto realmente para el futuro de una empresa es un dato muy negativo, porque hay que estar empleando muchísimo más dinero que la competencia para estar al día en desarrollo. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Pues invertir un tiempo que yo creo que en cuanto uno coge experiencia en trabajar con Dockerfiles, la curva de aprendizaje no es elevada y se puede hacer en relativamente poco tiempo, pero la solución es conseguir escribir un Dockerfile que empaquete mi aplicación de legacy. Además de lo que hemos dicho antes del Docker Momentum y de que es una tecnología que está para quedarse, pues bueno, toda esa tecnología de imágenes y de ejecutar una imagen en producción, que sería ContainerD, es open source y aparte está accedida a la Open Container Initiative. Así que es una tecnología open source y que está, aparte de muy usada, pues hay un acuerdo entre las grandes empresas a seguir utilizando estos estándares. Entonces, para tener todas estas ventajas que hemos dicho de poder automatizar el deployment de mi aplicación, ya sea en una infraestructura variada o distintas distribuciones o distintas aplicaciones, lo único que tengo que conseguir es escribir un Dockerfile que empaquete mi aplicación de legacy en un contenedor de Docker. Y tengo la garantía de que es un trabajo que va a estar ahí por mucho tiempo, por esto que decimos, porque las grandes empresas se han puesto de acuerdo en seguir estos estándares. Como os decía, yo creo que es un trabajo que no conlleva tantos recursos y las ventajas que obtenemos son muy rápidas, pero además comentaros que Docker ha lanzado el programa MTA que viene de Modernized Traditional Applications y que la idea, porque Docker básicamente lo que se ha dado cuenta es que sí, Docker es una tecnología muy utilizada, pero las 10.000 empresas más grandes del mundo, aunque empiezan a utilizar Docker, pero estas empresas son las que realmente se gastan dinero en soluciones de deployment y todo esto, pues se ha dado cuenta que estas empresas tienen muchísimo código que no pueden meter dentro de un contenedor. Y bueno, es un problema que aplica a estas 10.000 empresas, pero también a muchas más. Entonces, lo que ha desarrollado es este programa que básicamente es mandarte un ingeniero de Docker a la empresa, o sea, un ingeniero de Docker a la empresa, y el compromiso es que en cinco días, sin cambiar nada de código de tu aplicación y sentándose con una persona que tenga un poco de conocimiento de esta aplicación, pues se comprometen a conseguir meter en tu aplicación de Legacy en un contenedor. Lo meten en un contenedor y te hacen una instalación de un clúster de Docker, ¿vale? Y todos estos servicios lo hacen con partners, con empresas muy importantes, como Microsoft, Cisco, HP, Accenture o IBM. Entonces, el programa, luego, bueno, también hay una aplicación que utilizan los ingenieros de Docker que se han apuntado a este programa, pero que también se puede utilizar libremente, y es el Application Converter. El Application Converter lo que hace es que dada una máquina virtual con una instalación o incluso desde un sistema de ficheros concreto, extrae un Dockerfile que es equivalente a esa aplicación, ¿vale? Es un proceso automático y no es perfecto, sobre todo para aplicaciones Linux. En Windows funciona bastante mejor porque el proceso de instalación de aplicaciones es más estándar, pero por lo menos te da un punto de inicio, ¿no? O sea, a partir de ahí ves un Dockerfile que más o menos se parece a lo que tienes que escribir y ya pues con tu conocimiento de la aplicación pues vas retocando y es una ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, deciros eso, que hay mucho valor añadido por Docker hacer este tipo de aplicaciones y que si da mucha, mucha pereza pues que Docker tiene este programa pues que puede resultar útil, ¿no? Cuando es muy difícil sacar recursos para hacer este tipo de cosas pues Docker ofrece esta posibilidad. Y bueno, con esto llegamos a esta transparencia que habla un poco de cómo podemos ir sacando beneficios de ir dockerizando nuestras aplicaciones, ¿no? Todo lo que hemos hablado vendría a este nivel. Es decir, por el simple hecho de generar un Dockerfile que me hace la instalación de mi aplicación tengo una manera de empaquetar estándar todas las aplicaciones que tenga y una manera estándar de hacer el deployment de estas aplicaciones, ¿vale? El deployment por lo menos del código dentro de un host. O sea, yo puedo tener mis script de papo o de lo que sea para lanzar la infraestructura pero a la hora de lanzar la aplicación dentro de esa infraestructura lo único que voy a tener que hacer es ejecutar el contenedor, ¿vale? Entonces, todo esto es simplemente generar un Dockerfile que empaquete mi aplicación. Luego a partir de ahí ya pues podemos ir avanzando y ir sacando más valor añadido de tener mi aplicación dentro de un contenedor. Pero lo que quiero hacer hincapié es que solo por esto ya tenemos un montón de valor añadido. No nos tenemos que ir hasta el final de la transparencia sino que pues es muy útil, ¿no? Simplemente empaquetar las aplicaciones dentro de Docker. Luego tenemos una vez que tenemos todo corriendo con contenedores pues podemos hacer estandarizar otro tipo de operaciones, ¿no? Pues por ejemplo podemos hacer un monitoreo común a todas las aplicaciones o podemos tener un login estándar para todas las aplicaciones utilizando login drivers o podemos hacer que el service discovery sea estándar a nivel de clúster utilizando las herramientas de, o sea, el service discovery de Docker, suan o de Kubernetes. Podemos hacer que el networking sea estándar a nivel de clúster o que la configuración sea estándar utilizando Docker Secrets o Docker Config Files, ¿vale? Entonces poco a poco partimos de aquí pero poco a poco podemos ir también introduciendo este tipo de ventajas, ¿no? que todo esto pues lo que hace es facilitar la gestión de las aplicaciones y quitarnos código del medio. Luego digamos que habría un tercer paso que sería pues vale yo tengo una aplicación monolítica que hace un montón de cosas pero a lo mejor hay muchas cosas que no cambio nunca que llevan ahí mucho tiempo sin tocar y solamente estoy haciendo desarrollo en un endpoint muy particular que sí que tocamos mucho porque es una nueva feature que estamos desarrollando y hay muchos requisitos que se van añadiendo, ¿no? Bueno, pues lo que podemos hacer es yo tengo mi aplicación monolítica corriendo en un contenedor y saco fuera solamente este endpoint que estoy haciendo más desarrollo, ¿no? Le meto un proxy delante para que me redireccione un contenedor a otro y de esta manera consigo crear un microservicio de mi aplicación monolítica que me va a permitir pues un desarrollo mucho más dinámico más flexible hacer test más fácilmente todo esto, ¿no? Y actualizarlo con mucha más facilidad porque va a ser una imagen más pequeñita y voy a poder escalarla sin la necesidad de estar escalando todo el monolito, ¿no? Y bueno digamos que una vez que estamos en esto pues conseguimos eso que ese porcentaje que dedicamos a innovación vaya creciendo, ¿no? Y que podamos estar en lugar de un 80-20% pues invertir esa cifra, ¿no? Para que os hagáis una idea incluso dentro de Docker nuestros servicios SaaS no son más o menos en producción gestionamos unos 80 microservicios y a ver siendo Docker mucha gente esperaría que estuviéramos aquí al final pero la realidad es que esto lo teníamos de siempre o sea, todas las aplicaciones que desarrollamos todos los servicios siempre han estado Dockerizados pero este paso de aquí, por ejemplo lo acabamos de terminar antes cada equipo tenía sus scripts de deployment porque vienen de hace mucho tiempo y y sus maneras de hacer monitoreo y login y todo y bueno hace como 6 meses creamos un un clúster de Swarm para producción y empezamos a migrar algunos de estos microservicios ¿vale? cuando se estandarizó ese proceso de deployment de estos microservicios en el clúster y estábamos contentos con las soluciones de login, monitoreo y todo esto pues lo que hicimos fue tres meses separó el desarrollo de todo y todo el mundo dedicados a meter los deployment de todos los microservicios en este clúster de Swarm y la verdad que estamos súper contentos o sea este paso de aquí a aquí nos ha dado muchísimo valor o sea los deployments que hacemos ahora son todos en cuestión de minutos antes había deployments que llegan a tardar una hora y bueno pues es muy fácil ahora estamos en un call de todos los microservicios porque para ver el login y el monitoreo es estándar entre todos los microservicios y pues personalmente yo estaba en un call de tres servicios casi en exclusiva y ahora de repente estoy en un call una vez al mes de varios microservicios y entonces eso me ha dado mucha libertad y bueno y poco a poco pues esto es un proceso permanente en el que estamos hay aplicaciones también de hace cuatro años que aplicaciones Django que hacen de todo ahí y pues poco a poco vamos sacando microservicios de las cosas que más desarrollo hacemos porque simplemente a nivel de testeo por ejemplo pues tenemos aplicaciones que el testeo tarda una hora y media si yo estoy siempre desarrollando ahí en una parte muy pequeñita pues no tiene sentido estar corriendo todo el testeo completo pues me saco un microservicio lo testeo bien y ya sé que tengo esa funcionalidad ahí y el desarrollo es mucho más rápido ¿vale? no sé si quería comentar algo más aquí bueno entonces bueno digamos que este sería el proceso de ir avanzando hacia este escenario ¿no? donde yo tengo un clúster heterogéneo de sistemas operativos e infraestructura que cualquier desarrollador de la empresa puede acceder desde su ordenador ¿vale? y cualquier o sea con comandos de Docker o de Kubernetes y cualquier desarrollador puede acceder a los dashboards de login y de monitoreo de todas las aplicaciones ¿vale? un poco el proceso es ir siguiendo este 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 diagrama ¿no? y bueno pongo aquí que el escenario ideal es Docker gestionando el clúster de de contenedores pero bueno si hay ah bueno si una cosa que os quería comentar aquí de esto que os decía de cómo hemos migrado las aplicaciones todos los servicios de SaaS de Docker a un clúster de UCP hay una charla en la DockerCon que fue la semana pasada que explica todo este proceso las decisiones que hemos ido tomando y cómo hemos conseguido migrar 80 microservicios en un par de meses al clúster de Sworn y creo que es una charla muy interesante si estáis en ese proceso de pasar a una herramienta de gestión de clúster y bueno os decía que que este sería el mundo ideal y bueno hay un poco de controversia ¿no? habrá gente que piense que el escenario ideal no es con Docker Sworn gestionando este clúster sino que sería más bien con Kubernetes gestionando este clúster ¿no? y y nada otro de los anuncios que se hizo en la DockerCon de la semana pasada es que Docker acaba de hacer una integración completa full stack con con Kubernetes de tal manera que a partir de creo que diciembre cuando instalemos Docker for Mac o Docker for Windows o una instalación de Sworn de manera automática viene incorporada con una instalación de Kubernetes ¿vale? de tal manera que cuando yo ejecuto un un Docker Compose File por ejemplo lo que me va a hacer es traducir ese Docker Compose en conceptos de Kubernetes como los pods los deployment los servicios todo esto de una manera automática y me va a estar utilizando por dentro Kubernetes además directamente expone la API de Kubernetes si queremos utilizar directamente la command line tool de Kubernetes y como os decía la interacción es a lo largo de todo el stack de Kubernetes y de Sworn no es simplemente un contenedor dentro de Sworn corriendo Kubernetes sino que la integración es está mucho es mucho más perpendicular ¿no? por ejemplo todas las soluciones de seguridad que tiene Docker que que funcionan bastante mejor que Kubernetes pues como cifran las conexiones o la o la comunicación entre los distintos managers y todo eso pues Kubernetes como una de las cosas que se hizo hace poco fue reorganizar Docker y partirlo en componentes que es el proyecto móvil pues esos distintos componentes se integran con la plataforma de Kubernetes que también es supermodular y lo que consiguen es pues por ejemplo utilizar eso los mecanismos de seguridad de Docker en tu instalación de Kubernetes o por ejemplo el networking por defecto de Docker que es muy cómodo pues te lo puedes utilizar directamente en Kubernetes ¿vale? entonces digamos que a partir de un mes ya sea en nuestro ordenador local como en nuestros entornos de producción vamos a disponer de esta tecnología ¿no? al hilo de lo que decíamos antes pues todas las features que ofrecen estas herramientas si yo Docker hizo mi aplicación de Legacy pues automáticamente puedo hacer uso de todo esto y nada para terminar poneros aquí un par de links uno es una serie de vídeos en YouTube que explica un proceso un poco el proceso de cómo podemos Dockerizar una aplicación de Legacy y el otro es directamente el enlace al programa MT comercial de Docker por si os ha interesado y nada más muchas gracias os dejo ahí los accesos también aplausos aplausos aplausos